Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo lo lleváis? Bueno, hace bastante tiempo que no realizo vídeos y bueno, que os voy a decir, es más debido a que no tengo tiempo para ello y creo que también hay cosas muy importantes que, aparte de realizar vídeos, pues también hay que tener en cuenta que bueno, que hay que mantener unas instalaciones con muchísimo, muchísimo trabajo y que en este caso tienen prioridad yo lo siento mucho por todas aquellas personas que estaban acostumbradas a que le realizara vídeos cada dos por tres pero amigo mío, la vida es como es y no la podemos cambiar, esto es el mundo real yo creo que la mejor forma para presentar un gran acuario, pues es que lo que hemos creado, lo que creamos que no se esté a la altura de él, ¿no? ¿Qué os puedo decir del Inspirian? El Inspirian es un acuario increíblemente maravilloso, espectacular, como lo presenté en el primer vídeo es un acuario que tiene muchísimas posibilidades, más por la profundidad que tenemos en él en el cual nos hace que podamos crear algo impactante y algo que valga la pena yo creo que aquí se ha conseguido pues un trabajo medianamente correcto referente a un acuario plantado high-tech, como le llamáis, o de alto requerimiento aunque bueno, las plantas que tenemos aquí, yo el alto requerimiento está más basado en que hay que hacer muy buenas podas no las bucefalandras que hay un montón de bucefalandras y la verdad pues hay muchísimos musgos también tenéis el Pogotemo en el Feris, tenéis la Cuba, que la verdad pues me está extrañando que esté tirando porque no se me ha ido, teniendo en cuenta que lleva solo unos 20 días y que al principio pues bueno, pues sabéis que los acuarios están muy desajustados en nutrientes y en este momento pues os puedo decir que el Cuba está tirando, la esterojina está tirando estamos más, hablando más de las plantas de alto requerimiento las bucefalandras no tienen ni pizca de argas, la anubia bonsai, la petit bonsai y lo que es la anubia nana, que son las dos anubes más pequeñas que existen pero el glosotisma la verdad ya ha tenido varias podas, está espectacular la, lo que es la, la, a ver si lo digo yo, hidrocotile tripartita está ya sacando las hojas más pequeñitas está tirando las hojas grandes, aquí he puesto bastante, bastante lo que es estarugine repen que es una planta que se puede hacer una poda tipo macizo y puede quedar muy bonita, muy original aquí está fusionada con, también con algo de, de lo que es pogostemon e feri y algunas cristocorine parva que las fusiono a través de, pues a través de musgo y a través de, de lo que es el juego de subtratos que he hecho ahí recordar que en el, en la primera parte del subtrato, o sea, en la base del cristal tenemos el vulcano, es un acuario que engaña bastante encima del vulcano tenemos el gel y encima del gel tenemos el, el sansiba, el rojo y bueno, realmente pues es un acuario muy engañoso porque, porque tiene también de el subtrato de, de muy exigente que es el gel que todo el mundo conoce y también quiero que tengáis en cuenta que lo estoy lanzando, lo estoy lanzando con 11 horas de luz, o sea, lo correcto es que al principio se trabaje con 4, 5 horas de luz para que no se lance el ciclo de ese desequilibrio de nutrientes y aparezcan esas algas pues que todos conocéis, que la alga verde pelo que, que es la alga de ciclado en el cual si no se controla, os puedo garantizar que podemos perder un acuario de estas características deciros que he conseguido controlar, estoy utilizando osmosis, he conseguido trelar, controlar el magnesio dentro de los parámetros de consumo, he conseguido controlar el KH entre 3, 4, 5, que es correcto para que no haga un efecto tampón y nos bloquee la fotosíntese, la fotosíntese de las plantas es increíble, está, ahora mismo está todavía en una fase intermedia porque tendrá, llevará pues unas 5, 6 horas de, 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 lo que es de, de inyección de CO2, el, 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 el CO2 se corta en un 6, que, un 4 y medio de pH o sea, aproximadamente está a punto de cortarse y bueno, la verdad, estoy muy contento, estoy muy contento con el acuario porque teniendo en cuenta que son 11 horas, 11 horas de luz es que he limpiado el cristal solamente una vez y llevo con el acuario unos veintitantos días bueno, ahora ya el trabajo que le queda es la tijera, tijera más tijera e intentar pues buscar el máximo de creatividad sobre lo que ya tenemos y sobre todo que los musgos no se nos vayan porque si se nos van los musgos pues es una locura, por lo tanto hay que centrarse en la poda de los musgos la risia se va a dejar que vuele, buscar la nube de risia que va a buscar la luz de, de la superficie y bueno, tiene muchísima profundidad, es un acuario que engaña a la variedad en el sentido de que solamente se ha creado, este acuario se ha creado para percibirlo correctamente a un metro, medio metro de él no es un acuario que se ha creado para concurso, recordad que los acuarios de Aquasquen o de Aquascaping pues se utilizan más para presentar a concurso las fotografías y se busca crear un acuario con muchísima profundidad para que luego la fotografía, pues el acuario tenga, sea más vistoso aquí no, aquí lo que se ha buscado es que el acuario para realmente disfrutarlo no es un acuario para concurso, como es lógico sino que lo que realmente se ha buscado es un acuario creativo a mi estilo, sin buscar ninguna línea y mucho menos es un acuario de Aquascaping no lo valoréis, como he dicho en los vídeos anteriores como un acuario de Aquascaping y mucho menos no es un acuario de paisajismo es un acuario creado a mi estilo, muy diferente, muy creativo con muchísimos kilos de dragon, tendrá unos 150 kilos de dragon y en la gruta no he buscado, la gruta recordar que cuando uno está en la naturaleza hay que ser realistas hay que buscar fusionarse con la naturalidad de un acuario cuando uno está en la naturaleza, las grutas que encontramos o las cuevas que encontramos no nos llevan un camino a no ser que sea una cueva muy transitada o una cueva que están continuamente visitándola pero aquellas cuevas que buscamos que tropezamos con ellas o bien tropezamos por pura casualidad pero porque igual después de una roca hemos encontrado la cueva por lo tanto las cuevas no es lo que nos guía hacia ella un camino, sino lo que nos guía hacia ella es una maleza, otras más rocas y yo lo que he intentado crear aquí es la luz de la libertad en el cual pues a través de un encajonamiento de la naturaleza, una aventura una aventura que pues de aquellas que de vez en cuando vivimos pues piensas que ya estás en una fase crítica como he comentado en los vídeos anteriores y de pronto aquella luz que consideras que no nos lleva a ningún sitio pues sin embargo nos lleva a la libertad también no he querido que la gruta como estáis viendo, la gruta está a oscuras pero no está tan oscuras como vosotros pensáis ahora lo veréis sino lo que he buscado es que cuando después de la oscuridad aparece la luz de la libertad por eso ahora la gruta no la estáis viendo que parezca que lo que hay ahí es una luz que parece un foco de una discoteca no, ni mucho menos para buscar la luz de la libertad hay que meterse y encerrarse en la gruta y después de estar encerrados y de estar ahí perdidos en la gruta pues encontramos una luz que nos lleva a la libertad que nos da ese camino pues que nos va a sacar de la gruta porque ya pensábamos aunque yo lo he creado más lo que es la historia a través del río que nos encajona y buscamos esa luz a través del barranco que pensando que ya no va a haber un camino que nos lleve hacia arriba porque estamos encajonados en un desfiladero bueno pues esa luz es la que nos da la libertad y a la derecha encontramos el camino aquí lo que he creado ha sido una gruta en el cual representa las vivencias de hace treinta y tantos años que tuve en el cual pues lo único que cambia es el paisaje que yo aquí creo una gruta y la vivencia que yo tuve fue más en lo que es en un río en el cual pues estaba ya en una situación crítica que pensaba que no iba a salir de él porque tenía una pared de acantilado de más de trescientos metros de altura y estaba ya con una pájara que no me entendaba que no me aclaraba bueno vamos a lo que vamos por ejemplo ahora mismo si nos acachamos buscaremos y veremos que encontramos la luz de la libertad por lo tanto después de estar perdido en esa gruta lo que encontramos es a través de la luz encontramos la libertad porque encontramos la salida pero no hay ningún camino que nos lleve a la gruta porque no me gustan pues esos caminos de grava los acuarios los odio y he intentado buscar la naturaleza total aquí en esta zona de aquí había un aquí hace recordar que los cristales de los acuarios eran laterales y hacen efecto espejo bueno pues aquí había una luz o sea había un cristal trasero como es el fondo oscuro creaba un efecto espejo que toda la parte trasera de la roca se reflejaba hacia el cristal y afeaba muchísimo esa zona pues que no era pues muy vistosa entonces lo que he hecho ha sido fusionar el musgo las bucefalandras la hidrocotile tripartita las anubias las raíces fusionar de tal manera en el que corte la visión espejo y pues parezca un poquitín más natural un poco más profundo bueno por lo general pues solamente os puedo decir yo sobre todo para el Hain pues que yo creo que también hay veces que las marcas no se presentan a través de un box abrir una caja y presentar una urna da igual que sea Inspiria o que sea cualquier acuario por muchísima calidad que tenga también creo que lo más importante no es presentar el acuario en sí salido de una caja es decir espectacular increíble porque podemos comprar un acuario increíblemente espectacular como es el Inspiria pero lo más importante es que cuando llegue la hora de la creatividad estemos a la altura del acuario yo sinceramente creo que teniendo en cuenta que lleva tan solo veintitantos días creo que estamos a la altura de la marca y solo tengo que agradecer a Heim que haya puesto un acuario increíblemente maravilloso en mis manos el Inspiria 330 y sobre todo a Valdés pues bueno pues que se dedique a distribuir una de las mejores marcas que existen a nivel mundial en acuarios es un acuario espectacular un acuario increíble y a mi me encanta y sinceramente pues puedo decir que me siento muy orgulloso de tener un Inspiria en Mundiacuario y sobre todo me siento muy orgulloso de tener un Inspiria lleno de vida que es lo que buscaba y espero y deseo que lo que aquí se está creando esté a la altura de la marca y sobre todo de las personas que se dedican a distribuir este tipo de acuarios que son increíblemente maravillosos sobre todo para los aquascaping para los acuarios de paisajismo son espectaculares y para los acuarios marinos también son increíbles debido a que tienen una profundidad espectacular 60 centímetros y se puede dar una creatividad al acuario de mil maneras yo he creado aquí pues algo diferente a lo que es el aquascaping pero de verdad os puedo garantizar que si estuvierais cercanos al acuario os puedo garantizar que es espectacular la profundidad que tiene aunque no se aprecie mucho las imágenes aparte yo soy muy malo muy malo filmando pero creeros que bueno la verdad tiene una profundidad espectacular lo mires por donde lo mires espectacular el musgo está cogido con hilo de nylon pero el hilo que se utiliza para no para pescar porque para pescar es demasiado rígido un hilo que se utiliza para coser y sobre todo para bordar es un hilo increíblemente maravilloso porque si se utiliza el gel aunque he utilizado algo de gel para pegar los musgos al final en este tipo de raíz la raíz roja o la red al final salta 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 lo que es el se despega y queda feísimo porque queda es sobresale ese pegamento blanco que queda fatal 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 y aquí pues lo que he intentado las raíces el musgo que he pegado las raíces lo he hecho como antiguamente se hacía con el hilo que hoy comentado anteriormente y bueno yo creo que las lo que son las ahí lo estáis viendo como se encuentra lo que es la fotosíntesis de las plantas sobre todo la risia es espectacular dentro de una hora hora y pico no ha aparecido absolutamente nada de pincel ninguna pincel he metido unos esteriosomas panamensis no unos esteriosomas no son panamensis son otra otra especie y solamente voy a meter unos 150 micro rasboras y no voy a meter nada más le he metido también unos unos caracoles pincaso y pues también puedo permitirme meter algunas gambas porque las micro rasboras como la palabra lo dice son peces muy pequeñitos y no molestan absolutamente para la gamba o sea que este acuario va a estar con los peces que hay en este momento que son los esteriosomas los pincaso unos 150 micro rasboras que todavía no sé la especie que voy a elegir y sobre todo pues voy a meter algunas gambitas que le den colorido no caridinas sino neocaridinas porque bueno aunque en el verano voy a controlar este acuario bastante con el tema de lo más seguro le pondré un enfriador porque tengo ahí un enfriador de sobra para intentar que se mantenga la temperatura 25-26 grados y así evitar que las plantas sufran por mi parte que os puedo decir simplemente pues que hay mil formas de presentar una marca y yo espero y deseo que esta forma que no es un unboxi sino es aquello que ya se ha creado dentro de un acuario increíblemente maravilloso que es un Inspiria pues esté a la altura de la marca que bueno pues es una marca que yo les tengo le tengo muchísimo cariño pues que es una marca que ha aportado bastante a este hobby tiene toda una historia toda una vida muchísimos años pues dando caña y bueno y innovando y haciendo pues que aquellos aficionados pues tengan productos que de muchísima calidad y sobre todo acuarios que están arrasando están vendiéndose más que ningunos y el Inspiria en sí como estáis viendo es un acuario pues que eso no hace falta tampoco que se le ponga el juego de discoteca sino por ejemplo ahora mismo si veis las luces que tiene la mesa pues hacen juego con lo que es el acuario en sí y si fuera pues un acuario marino pues lo único que se haría pues cambiar esa tonalidad de luz que se ve ahí reflejada pero queda muy bonita muy original sobre todo por la noche con toda la luz hacer salón apagadas y ver esa luz ahí iluminada que aporta pues un toque de intimidad a la vez que también en lo que es el acuario en sí pues creo que puede ser para un salón increíblemente maravilloso bueno pues nada chicos yo en la fase que que me corresponde referente a plantas está todo lo que tenía que hacer simplemente ahora pues en estos tres o cuatro primeros meses voy a intentar controlar pues que el potasio lo que es sobre todo pues el CO2 que necesita los los productos nitrogenados sobre todo pues lo que es la estabilidad de los de de el equilibrio de nutrientes esté dentro de una línea correcta y no sé la proporción de la proporción de potasio la proporción de de nitrato y la proporción de fosfato sinceramente sigo diciendo que el NPK es un poco teoría porque realmente quien nos dice lo que está consumiendo de potasio fosfato y nitratos no no somos nosotros ni la regla de tres sino el acuario depende qué tipo de acuario de qué plantas tengamos pues igual nos puede ir bien con 14 de potasio como también nos puede ir bien con 8 o 10 de potasio por lo tanto yo le voy a seguir el juego a lo que es lo que me pida el acuario y si necesito meterle más potasio lo meto más potasio y le metí si necesito meterle menos mosis y más agua de grifo lo meteré más agua de grifo y eso en sí pues si necesito fosfato necesito hierro la planta me lo va aplicando dentro de lo que es pues todos los potingues que tengo que voy a utilizar que son todos los potingues que voy a utilizar no van a ser NPK preparados sino todos los productos de una marca muy conocida porque para mí me es más cómodo y pues bueno lo que intentaré es que la planta tenga el máximo de su esplendor y llevaré pues la regla de tres que la planta me exige y mucho menos la regla de tres pues que está escrita porque hay veces que lo que está escrito no se puede aplicar por igual a todos los acuerdos por lo tanto el NPK va muy bien pero la regla de tres quien realmente no la da es el acuario y las exigentes del acuario aquí nos dice igual que con 10 de potasio es suficiente y con 0,5 de nitratos es suficiente o sea que tampoco hay que meterle una dosis de nutriente pues que no sea necesaria si la planta no la exige bueno pues nada chicos de verdad espero y deseo que este acuario pues esté a la altura de sobre todo de todos vosotros y de las expectativas que habéis tenido en él y yo por mi parte pues deciros que bueno pues que me siento contento con los resultados y ahora pues voy a intentar seguir mi línea de trabajo en él que será un cambio de agua cada cuatro días aproximadamente con los casi seguro que va a ser el 70% de MOSI porque llevaba muchísimo tiempo sin utilizar MOSI y en este acuario pues con tantas horas de luz y con tanto CO2 que le estoy inyectando pues si no meto MOSI al final se me va a liar la de San Quintín referente a alga pincer y cualquier otro tipo de alga y por eso es mejor adelantarse antes de que salte la liebre pues nada chicos feliz año nuevo para todos aunque estamos en reyes felices reyes que os traigan muchísimas cosas los reyes y bueno nosotros estaremos aquí el lunes pero el lunes estaremos para mantenimiento para intentar controlar pues sobre todo este acuario y sobre todo darle de comer a nuestros niños seguimos teniendo los mismos y espero pues igual que el año que viene pues pueda realizar algún vídeo que otro y bueno pues nada chicos que os traigan muchísimas cosas los reyes y la verdad pues la luz de la libertad creada a través de un Inspirian que ha hecho la posibilidad de que podéis contemplar lo que en este momento estoy presentando buenas tardes a todos gracias 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 gracias